Abre la defensa con un paso entre líneas. Avanza muy decidido. Le pega desde ahí. ¡Gol! 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 Yo, 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 what's up bro? Balik lagi di channel gua Nugaprisen channel yang memberikan tutorial dan informasi tentang PES Mobile tentunya. Oke bro, sebelum kalian tonton video ini, gua bakal kasih sedikit informasi bahwa akhir-akhir ini gua bakal adain giveaway akun. Lumayan ya akun, akun PES. Jadi kalian pantangin aja Instagram gua, namanya gua cantumin di deskripsi video. Lanjut ke videonya, gua bakal kasih tutorial bagaimana caranya install komentator bahasa Argentina. Apakah ada? Ada bro. Cuman, jadi ini adalah file tambahan sih. Jadi nggak ada di APK PES yang orinya. Karena ini adalah adaptasi dari komentator versi konsol dijadikan versi mobilenya. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Route Explorer nya. Kalau ada keterangan seperti ini, kalian izinkan aja. Oke, dan buat kalian yang tanya, bang apakah cara ini Route? Tidak sama sekali karena cara ini dilakukan di PES Clone. Kalau di PES Ori tentu harus Route ya. Kebetulan HP gua juga belum di Route. Lanjut. Kalian klik pojok garis tiga pojok kiri atas. Kalian klik Preference. Kalian scroll ke bawah. Kalian centang disable firebase analytics. Kalian centang legasi along klik menu. Di bagian sini kalian masukkan nama folder obbps clone kalian. Dan depannya sambilin aja. Nah di belakangnya pasti beda ya. Karis miring jp.konami. Allahwakbar. .pesau. Pesau ya. Nah ini nama folder obbx clone gua. Kita oke aja. Kembali. Para aquí defianaban Categorías Y Aix Ser Jose Vasquez Experien V 350 COVID, posionado Pocionado Exacto Ya seperti ini kalian kembali ke storage lanjut kita cari file yang telah kalian download gue downloadnya di aplikasi Mega ya Nah ini namanya Spanish Argentina gua udah extra kita buka dan kita sekarang copy kan aja copy kembali ke folder download tadi lalu pastikan aja kalau ada keterangan seperti ini kalian yes Oke bro sedang proses refresh atau copy paste Oke setelah selesai kalian boleh keluar Dan kalian langsung aja buka paste klonnya oke bro kita udah buka paste nya dan gua ada sedikit catatan ya karena tadi gua lupa sebelum kalian install komentator bahasa Argentina ini kalian wajib dulu download komentator bahasa Inggris yang dari APK paste nya ini setelah kalian download yang 400mbn itu baru kalian copy paste tekan file komentator bahasa Argentinanya gua tadi lupa ya jadi kalian download dulu file komentator bahasa Inggris yang dari APK paste nya sekarang kita bakal coba main di Hai kampanye aja agak aksi Oke tanding Oke bro Oke bro Kita bakal coba main di show Vaya Hola ke tal como estan Tengan ustedes muy pero muy buenas noches Los saludamos Le damos la bienvenida A esta transmisi A esta transmisi Dejenme decirle Que aquí en el estadio Hay un ambiente bárbaro Hay muchísima gente Gritando y cantando Y por momentos Créame Es ensordecedor Y como si fuera poco Las condiciones climáticas Son inmejorables Para disfrutar De este espectáculo Tenemos una noche Estrellada Y una temperatura Más agradable Que más podemos pedir Amigos del fútbol Uno de los estadios Más reconocibles Del fútbol Por estas tierras Una fiesta de color Y fútbol Nos espera Y nos terminamos De acomodar Y ya arrancaron A jugar Que impacto La defensa Intentó achicar Pero quedó enganchada Por centímetros Gran pase A través de la defensa Dentro el arco Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol 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 Ahí está El autor del gol Cuando el contraataque Es jugado Con inteligencia Y velocidad Es medio gol Ya no se pueden seguir Cometiendo esos errores Infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo Maneja la contra Este equipo Esto es lo que yo llamo Un buen comienzo Señores Ya marcaron El primer gol Este es el momento Justo De ir a buscar El otro Abre a buscar Abre la defensa Con un pase entre líneas Avanza muy decidido Le pega desde ahí Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Marcando a otro gol En apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival Una desconcentración imperdonable de la defensa. Lo dejaron solo y claro, no perdonó. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Metió el disparo. ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de Fútbol! ¡Una fiesta de goles! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. No se achicó, encaró frente al arquero, mano a mano, una notable definición. Hizo que parezca fácil. Definió con toda la tranquilidad del mundo. Frente a un arquero que poco podía ser. Va por el tercero marcando este segundo gol. En lo que va del partido. El partido está 3 a 0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. la saca fuerte hacia arriba. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gol! ¡Gol! Jebret ya Gol-gol-gol-gol-gol Seperti itulah ya Jadi unik gitu Jadi beda dari APK PES-nya gitu Oke lah Segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Biar channel ini makin berkembang Terima kasih